Ernesto, hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Como puedes ver a mi espalda, día de práctica para el equipo de béisbol de la Universidad de Miami. Y no es para menos, por segundo año consecutivo llegan al importantísimo torneo Super Regional, o sea, el Super Regional. Y la buena noticia es que juegan aquí en casa ante miles de aficionados. El primer juego será mañana a las 5 de la tarde y posteriormente sábado y domingo al mediodía. Y se espera un lleno total. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los muchachos y esto fue lo que nos dijeron. Escuchen, ¿cuán importante es para este equipo y ese nivel de motivación para poder llegar a otra serie mundial? Bueno, eso es lo mejor que hay, poder jugar aquí alante de los fanáticos de nosotros y poder tener todos los equipos venir aquí a jugarnos aquí. Eso es algo que nosotros siempre hablamos todo el año para poder ganar muchos juegos, para poder tener el campeonato aquí antes de ir a la serie mundial. ¿Cómo te preparas para un día como mañana? Como otro día. No salir de mí como yo sé qué hacer y quedarme lo mismo, hacer lo mismo mentalmente y estar preparado como en cualquier otro team, porque ellos van a salir y ellos van a salir fuertes porque es la primera vez que yo salí para un Super Regional. Siempre era mi sueño que la University of Miami, ya lejos y cualquier cosa de coche me necesita. Yo he dicho a él, cualquier cosa tú me necesitas, yo lo hago. Igualmente tenemos que reconocer que sobre ellos hay mucho peso porque el año pasado llegaron a la serie mundial universitaria y se espera que este año repitan esa hazaña de nuevo. Todo comienza mañana viernes a las 5 de la tarde aquí en el estadio Mark Light, en el terreno Alex Rodríguez en la Universidad de Miami. Si no pueden venir mañana, lo podrán hacer sábado y domingo. Los partidos comienzan al mediodía. Desde Coral Gables, la Universidad de Miami, René Pedrosa para AN6. Ernesto, adelante en el estudio.